¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Fafsi, estoy muy emocionada de hacer este video. Esta es una continuación del video pasado, pero si no lo han visto, se los dejo por acá. Y si quieren empezar por este, van a aprender también muchas cosas que cuando yo las empecé a internalizar, me cambiaron la vida y sé que puede pasar con ustedes. Así que vamos a empezar buscando el mejor spot, pero creo que ya estoy listísima. Vamos a empezar. En el video pasado les mencioné que somos muchísimo más mágicos de lo que creemos que somos. Somos estas dos partes en las que, por una parte somos seres mentales y espirituales, y por la otra somos seres totalmente físicos y estamos en este 3D y en el mundo de las formas. En el video pasado tocamos el tema de la importancia de meditar, de estar presentes en nuestras vidas, de realmente saber lo que está pasando, porque en la vida ocurren muchísimas cosas y absorbemos muchísima información que no necesariamente es afín con cosas que nos van a ayudar a crecer. También el hecho de estar vigilantes hacia todo lo que nos ocurre y es concerniente a nuestra vida, nos va a ayudar a realmente ver otras señales del universo. Ahora voy a citar a Carl Jung, que habla de la sincronicidad, y muchas veces cuando en la vida estamos un poquito perdidos, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde continuar, y hay muchísimas cosas que cambiar en nuestra vida. Yo les voy a contar que cuando estás enfrentando un momento difícil, siempre hay pequeñas cositas con las que puedes empezar, pero en general llega un punto en el que dices, ya no sé cómo seguir, no sé qué hacer. Entonces ahí es cuando estar vigilante te puede ayudar a tomar buenas decisiones y a dejar que el universo te invite a hacer ciertas cosas y tomar ciertas acciones de las que a lo mejor no eres consciente cuando simplemente estás actuando en piloto automático. Carl Jung nos menciona el inconsciente colectivo, que realmente todo el universo es mente, todos nosotros somos mente y estamos conectados por este incons... Pasó un autobús. Estamos conectados por este inconsciente colectivo. Por ejemplo, no importa de qué cultura seamos, todos tenemos figuras como el héroe, el superhéroe, que por ejemplo para un japonés puede ser Goku, puede ser Inuyasha, puede ser cualquier... Puede ser muchísimos personajes, para alguien más puede ser Superman, para alguien más puede ser Hércules, o a lo mejor un político... Y no importa de dónde seamos, todos tenemos estas mismas figuras. Es decir, figuras universales que comparten atributos y son reconocidas sin importar de dónde seamos. Así que cuando realmente estamos atentos a la meditación o cuando realmente estamos inmersos en lo que nos está pasando, pudiéramos llegar a captar señales del universo que nos están diciendo por aquí no, por aquí no o por aquí sí. A mí personalmente me ha pasado muchas veces que no sé qué hacer y estoy totalmente pasmada en la vida y pido una señal del universo o simplemente en los momentos en los que yo me pongo a meditar me conecto un poco con el entorno y pienso, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es cuando puedes empezar a notar que hay señales en el universo. Pasa un pequeño perro. Tengo aquí el micrófono, por eso tengo la mano así, para que no capte tanto ruido. Pero bueno, entonces cuando realmente nos ponemos receptivos con el universo, podemos ser conscientes de las señales que se nos están dando a través de otras personas o a través de las circunstancias que nos rodean. Cuando algo sucede fácilmente es por algo y cuando algo tiene muchas dificultades también. Por ejemplo, les puedo contar que a final de año tuve una situación un poco difícil y realmente no sabía cómo proceder porque, bueno, voy a contar solamente un pequeño paréntesis, me alejé de una persona que para mí era muy importante y yo realmente no sabía cómo hacer este proceso de desapego y de seguir evolucionando como persona. Y tuve muchos momentos en los que estuve meditando y les puedo decir que hubo momentos muy mágicos como si el universo me hablara a través de los programas que consumía, de las personas con las que interactuaba. Y siempre había algo que me decía como qué hacer, hacia dónde dirigirme o cómo cambiar la manera en la que yo estaba viendo las cosas. Y eso me ayudó a salir muy rápidamente del estado en el que yo estaba y avanzar y realmente a sentirme plena y feliz con lo que estaba ocurriendo en mi vida y ahora está ocurriendo. Y no solo el simple hecho de estar observando a nuestro alrededor es lo que nos va a dar señales, porque no siempre pasa si a veces las esperamos y realmente es como que nos quedamos esperando, pero otras veces sí llega a suceder que es muy mágico y tenemos todas las respuestas como cuando alguien te sopla las respuestas del examen y cuando pasa de verdad que es muy mágico. A mí me pasó y al día de hoy no puedo explicar lo bondadoso que es el universo o el Dios o el todo, que en cada momento me sentí acompañada y sentí que estaba teniendo una guía de hacia dónde dirigirme. Entonces, cuando tenemos estos momentos de meditación o realmente de observar lo que sucede a nuestro alrededor, no solamente es que podemos tener estas señales del universo de cómo y hacia dónde dirigirnos, sino también podemos hacer una pausa y hacer una reflexión. Ok, esto a lo mejor siento que no es justo, pero ¿por qué me estará pasando? ¿Qué enseñanza pudiera tener yo de esto? Por ejemplo, supongamos que enfrentaste una injusticia en un trabajo y tú verdaderamente crees, no sé, que te despidieron y fue algo que fue totalmente injusto. Y puedes sentirlo así y yo no estoy haciendo menos tus sentimientos. Realmente los sentimientos, como les mencioné anteriormente, son una guía para saber qué es lo que tenemos que trabajar. Pero cuando las situaciones parecen malas, realmente tenemos que ponernos a pensar qué es lo que esta situación tal vez está tratando de enseñarme, en qué necesito trabajar, qué cosas a mi alrededor están dándome mensajes y ser receptivo a esto. Tal vez simplemente el cambio de situación te está mostrando que ese no era tu lugar, que tu lugar es en un lugar más grande o que necesitabas tomar tiempo para ti mismo o que necesitabas observar otros aspectos de tu vida, tal vez como tu salud, tu familia, o simplemente cosas que normalmente por estar inmerso en ese trabajo, en ese trabajo no estabas observando. Aquí también es donde les voy a mencionar algo del taoísmo que a mí me pareció increíble cuando lo escuché hace algunos años. Por ejemplo, que a veces cuando las situaciones están muy cerca de nosotros no podemos comprender el significado y si realmente es algo bueno o malo para nosotros. Aquí les voy a cambiar un poco la historia, pero era una historia de una persona que primero pierde un caballo y todos están en el pueblo como ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala suerte! ¡Perdieron un caballo! Y después este caballo regresa con más caballos salvajes y la gente se da cuenta de que el hecho de que se haya ido ese caballo no fue algo malo, en realidad fue algo increíble porque trajo consigo más caballos. Después, una persona se fractura la pierna y todo eso es como ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué tragedia! ¡Uf! ¡No paran de pasarle cosas malas a estas personas! Pero, hay una guerra. Entonces, no pueden reclutar a esta persona a la guerra porque tiene la pierna rota. Y ahí es cuando dicen ¡Qué alivio que no puede ir a la guerra! Porque bueno, vamos a seguir compartiendo con este ser tan querido. Les digo que puede estar cambiando un poco la historia pero, en el fondo, estoy tratando de transmitir el mensaje. Y este es el full transformation del outfit de hoy, muy Dolce & Gabbana. Pero, lo que quería transmitirles es que cuando estamos enfrentando dificultades de verdad que no siempre podemos entender cuál es la enseñanza o por qué nos está sucediendo esto. Pero cuando el tiempo pasa te das cuenta de que simplemente era algo que tenía que pasar para que otras cosas más bonitas o más grandes pudieran suceder. Y muchas veces este aprendizaje no es en el momento. Realmente pasa mucho tiempo para que podamos obtenerlo. Especialmente cuando hablamos con personas mayores, por ejemplo, que nos cuentan, no sé, de sus relaciones amorosas. Que te dicen ¡Oh, es que yo pensé que con esta persona me iba a casar! Y teníamos tanto en común. Yo estaba tan enamorada y tal. Pero después se dan cuenta de que las cositas que pasaron para que esa relación terminara fueron buenas porque gracias a eso pudieron vivir otra vida que los hizo más felices o más plenos o pudieron tener una lección sobre algo que tenían que implementar en sus vidas para ser mucho más plenos. Por ejemplo, en algunos casos tal vez desafiar un poco a la familia y realmente abrazar las cosas en las que creían para poder seguir adelante y tener un camino que fuera mucho más afín a todas las cosas en las que creían. Así que mi invitación sigue siendo la misma. Que nos tomemos un momento para reflexionar, para meditar, para poder conectar con las señales del universo y también para realmente preguntarnos si las cosas que nos están sucediendo tienen un mensaje para nuestro crecimiento. Y no simplemente estar dejando que las cosas nos pasen sin que haya un aprendizaje. Así que esto ha sido todo por hoy. Por favor, si este video les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse. Eso me apoyaría muchísimo para que YouTube deje de marginar mi canal. Los quiero mucho, espero y prometo seguir haciendo contenido de moda porque al final soy diseñadora y amo muchísimo la moda. Pero este es un momento para mí en el que siento que puedo compartir muchísimas cosas que me han cambiado la vida y quiero hacerlo. Así que por favor, si les gusta este contenido, no olviden comentar, darle like. Muchísimas gracias por todo. Los amo. Chao. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.